En estos desafíos que me pone la vida, tengo el placer de entrevistar en Vox Populi a una persona que tiene un programa de televisión hace 28 años, hace 30 años que trabaja en los medios de comunicación, estamos hablando de nada más y nada menos que Ariel Celis, bienvenido a Vox Populi Ariel No, un gusto, sinceramente yo los veo, te lo digo no por quedar bien, sino siendo franco y bueno, veía que cubrían el tema de los medios locales, los colegas y decía algún día y ese día llegó, así que muy agradecido Bueno, la verdad, a ver, te quisimos tener en el programa y hoy, este año, la verdad tenemos la posibilidad de entrevistarte, no es fácil estar muchos años trabajando en los medios de comunicación, en un programa de televisión que es un clásico cuando un programa ya se mantiene a lo largo del tiempo, se transforma en un clásico En un clásico, sí, vos sabés Federico que yo lo presento así lo presento como un clásico del periodismo tucumano con sus 28 años ya de trayectoria vigente, pero con el compromiso y la responsabilidad de renovarse, de mantener la expectativa, de estar a la altura de las circunstancias porque no es quedarse en los libros de historia, sino vivir el presente Exactamente, bueno, me dijiste que el desafío ya había arrancado y a vos te llamaron Claro, desafío tiene 28 años y yo tengo 25, así que 3 años antes Estabas ahí No, tratamos de mantenernos bien No, igual, es más, parece más joven, vos el tiempo te vas a volver, ¿no? Benjamín Buton Benjamín Buton En algún momento, ¿no? en tantos años trabajando deciste, decís, mirá, no quiero hacer tele, quiero tomarme un descanso o la pasión que tenés por el periodismo y por el medio de comunicación nunca te llevaron a pensar eso Yo tengo muy en claro una cuestión que me pegó muy fuerte Mi primer reportaje se lo hice, fui por Sandro y lo terminé conociendo a Roberto Sánchez Tengo toda una historia con él Y cuando lo conocí a Roberto Sánchez, él me dijo algo que en mí se hizo un legado Si vos querés crecer, si vos querés ser alguien, tenés hambre de gloria de no conformarte en el buen sentido de la palabra, de no resignarte y de avanzar esa sana ambición de llegarle a la gente inevitablemente es o la persona o el profesional o el producto en realidad y yo lo fui comprobando con el correr de los años y uno renuncia a la persona, a uno mismo y uno cada vez le da más porcentaje de protagonismo al producto, al periodista, al productor y por eso desafío es parte de mi vida permanentemente el periodismo es una pasión que se acuesta conmigo a la noche, que nos despertamos juntos que estamos en una simbiosis no me imagino vivir sin esta pasión de lo que significa el periodismo, la comunicación no, no me imagino bueno, la verdad Ariel, primero y principal, para mí es un gusto y un placer poder entrevistarte porque yo respeto mucho a la gente que está en los medios de comunicación, que ejerce el periodismo y aprendo mucho de ustedes y para mí es un honor poder tenerte en el programa y entrevistar a una persona con una trayectoria como la que tenés vos así que yo no sé cuántas veces te habrán entrevistado pero yo la verdad lo siento como algo único para mí y para la gente que hace el programa también así que te agradezco por estar aquí con vosotros no, no, lo agradecido soy yo te cuento rápido que hay una alternativa que estamos apostando muy fuerte Fede el próximo viernes 24 de agosto, ahora 22 en el Teatro Rosita Ávila presentamos una obra de mi autoría que se llama Las Cosas Como Son es una obra donde la realidad pega fuerte y pega duro y es muy cruda y se va a representar allí donde la gente, los anónimos de siempre esa gente que no tiene un micrófono, una cámara, una radio o un diario para aparecer en los titulares que es la gente que hace vida, que hace mundo, que hace patria en el día a día ese día la gente va a estar arriba del escenario en lo que es el desarrollo del guión de la obra es un mensaje bastante emotivo una apuesta con actores en escena con una banda de música, con videos con una serie de cuestiones que te digo honestamente y no es porque sea la obra nuestra sino que está a la altura de cualquiera y ustedes que conocen mucho de cualquiera de las obras que se presentan en Calle Corrientes en Capital Federal yo los invito que vayan que estén ahí hay gente como Sebastián Olarte Nancy Vera Groy Carlos Carrizo maestro de la banda de música Marcela Manova Alejandra Muratore Víctor Juárez una serie de profesionales de lo mejor del medio y con un mensaje insisto muy muy fuerte bueno están invitados entonces toda la gente para que vayan si, si, si esperamos contar incluso con la producción de tu programa por supuesto bueno agradezco la invitación entonces para que estemos ahí los espero ahí con mucho gusto bueno gracias Daniel por venir compartiste estos minutos con nosotros en el programa así que ojalá más adelante podamos seguir charlando porque la verdad hay muchas cosas para hablar del periodismo tan largo como soy yo cuando me ven personalmente dicen no sabíamos que era tan alto y les digo no es culpa mía lo que pasa es que mis padres iban de luna de miel y decidieron hacer un alto en el camino y acá estoy ya está ya está ya está está Ariel Celis y acá estoy este es el verdadero Ariel Celis así que bueno gracias por venir al programa no muchísimas gracias bueno gente ha pasado Ariel Celis conductor de desafío uno de los programas de mayor trayectoria en la televisión nacional y obviamente acá en Tucumana de Canal 10 seguimos con más Voxuopoli un libro de la Corte y por la Corte cerisó